Para que se garantice la seguridad de los pasajeros en todo el país, el Senado le pidió cuentas al Aerocivil e exigió que se cuente con el personal suficiente para asegurar la operación aérea. Senadores de la Comisión Especial de Seguridad Aérea mostraron su preocupación por la crisis que enfrenta la aeronáutica civil por falta de personal para ocurrir la operación aérea del país y posibles irregularidades en el proceso de contratación. Hay una crisis interna en la entidad muy fuerte por denuncias de contrataciones, de hallazgos fiscales que los organismos de control como la Contraloría han determinado, también por presuntos nombramientos políticos que se han hecho en cargos claves. Senadores piden se aclarar el panorama fiscal y los procesos de contratación dentro de la entidad, donde aseguran se deben contratar técnicos y profesionales especialistas en el tema. Hoy lo que nosotros estamos pidiendo es claridad, que nos informen exactamente qué es lo que está sucediendo al interior del Aerocivil y por otro lado que el personal que allí llegue pues que reúna las calidades y las cualidades necesarias como ser operativo técnico para que pueda brindar esa seguridad que merecen y merecemos todos los colombianos. La próxima semana los senadores de la Comisión de Seguridad Aérea escucharán el informe de la Contraloría sobre contratación y la directiva de la Aeronáutica Civil.